Hola, buenas tardes. Estamos en el arroyo de la Alcazar, en Dulca. Fijaos qué maravilla, cómo cae el agua. Hemos terminado la ruta anteriormente de la cascada de Bolo. Hemos cubierto el coche y en aproximadamente 13 minutos hemos llegado a los baños de Ulquizar y a la cascada de la Bola de Alcazar. Este es un lateral, el lateral derecho, se puede meter por ahí y luego sale a la izquierda. Y ahora os voy a enseñar la parte frontal de esta cascada granadina, tan bonita. Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. Aquí están mis compañeros. Aquí os voy a enseñar. Y ahora de esta extercecida ya terminada. Vamos a pasar. La deslación exuberante que da ahí al rededor. Ya terminada. Vamos a pasar. La deslación exuberante que da ahí al rededor. Y el agua le cae a borbotón, como podéis comprobar. Fácil y vean. Disfruten. quicker. lustrar el agua. club. Comparece pene 모습 en el territorio de Maristani. Vamos, vamos, vamos. Casi. Chau. Aquí no existe el calor, entre que está la sombra, entre que está el color es agua, así dice disfruta del verano. Os dejo, buenas tardes, hoy 9 de julio, gran ruta de la niega.